Verano del 89, mi cumpleaños, recuerdo que mi tío, antes de fallecer, me hizo un gran regalo, una Nintendo Entertainment System, la NES. Fue una sorpresa, nunca me imaginé que me iban a regalar algo así. Para mí era algo nuevo, una tecnología que no conocía aún a Nintendo. Empezaron a salir anuncios de ver al mogollín ver a Nintendo y no sé, era algo nuevo y que era una diversión como leer un libro, porque me gustaba mucho leer y adictivo. Entretenido es más no poder, vamos. Reacción, efusividad y mucha alegría con la consola. Lo que pasa es que ya me dijeron que jugase poco, que tuviese cuidado. En familia, jugando, descubrí una afición que me llevaría hasta los 28 años que tengo ahora y que me hace venir desde Bilbao Madrid a un evento que estoy encantado.